Un gusto tenerte por acá nuevamente. Un placer estar contigo, Tomás. Uy, esto nos toca hablar y además siempre lo hemos querido hacer. Estas cosas que se producen todos los días como accidentes en la casa. A ver, coméntame. Así es, Tomás. Nadie está libre en la casa de sufrir un accidente que puede poner en riesgo la visión y quedarse ciego. Señoras, hay factores mecánicos, hay factores físicos, hay factores químicos que hoy lo vamos a evaluar contigo para ver de qué manera podemos contribuir con el cuidado de la salud de los ojos de nuestras personas que nos ven. Genial. Adelante. Vamos a mirar acá, por favor. Accidentes que pueden dejarte ciega. Miren lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de cosas que realmente te pueden quitar ese precioso regalo de Dios que es poder ver. Adelante. Vamos a mirar. Factores mecánicos. ¿A qué nos referimos con factores mecánicos? Hay dos grupos de factores mecánicos que pueden poner en riesgo la visión de nuestros pacientes. Por ejemplo, un golpe en el ojo sin originar una herida. Un golpe en el boxeo. Este es el caso de Mauro Mina. Así es, Tomás. Un gran, gran maestro del boxeo. Que originó el desprendimiento de retina por un golpe, por una contusión en el ojo. Ajá. Y le truncó su carrera deportiva. Absolutamente. Pero también tenemos la posibilidad de originar una lesión que perfore el ojo. Como en el caso de este carpintero que saltó un clavo y perforó el ojo. Y perforó el ojo. Tremendo. Esta foto, Tomás, en el caso de una persona que trabaja con vidrio, saltó un pedazo de vidrio, lo incrustó el ojo y lo vació el ojo. Ajá. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué deben hacer, estimados amigos que ven este programa? Si por alguna razón usted tiene una lesión que ha vaciado su ojito, tápele su ojito con algo rígido. Por ejemplo, la base del vaso descartable, ese redondito, lo pueden poner encima del ojito para que pueda llegar al especialista y no lesionar más y no permitir que se vacíe el ojo. En el caso de que si hubiera una rama, un clavo, algo incrustado en el ojo, un lápiz, Tomás. Claro. Baja las escaleras corriendo con un lápiz en la boca. O el amiguito jugando. Tú sabes que los niños no miden el riesgo. Sí, y juegan a espadas. Juegan a espadas con un lápiz. A espadas. Eso es algo tremendo. Señores, si eso le ha pasado, no toque este clavo, no toque el lápiz, déjelo incrustado en el ojo hasta que lo vea el especialista. Porque este clavo o este lápiz podría estar originando el efecto de taponamiento para que no se vacíe el ojito. Antes que lo vea el especialista, es mejor dejarlo así con un ojito. Perfecto. Yo creo, acá también tenemos que decir, si uno va a trabajar como carpintería, si uno va a trabajar con vidrio, si uno va a trabajar con un esmeril, tiene que usar lentes de protección ocular. Por favor, eso es absolutamente importante. Acá es importante. El trabajador tiene que cuidar sus ojos y también los empresarios. Totalmente de acuerdo. Vamos para acá, por favor, permiso. ¿Me puede hacer algo? Claro que sí. Simplemente vamos a tratar de representar algunos problemas. En principio, lo digo porque me ha pasado alguna vez. Hay deportes que juegan con pelotas de este tamaño, pelotas chiquitas, como por ejemplo el squash. Hay un deporte que se llama el squash, que es muy violento, ¿no es cierto? Y que trabaja con pelotas de este tamaño. ¿Por qué son más peligrosas estas pelotas que las pelotas de tenis? Porque caben perfectamente en el ojo. En el globo ocular. En el globo ocular. Una pelota de tenis, una pelota de fútbol, una pelota más grande, choca con el hueso antes de chocar con el ojo. Con la órbita. Ajá. La órbita protege. Pero esta pelotita, que es justamente casi el tamaño de la bolita del ojo, lesiona al ojo de manera contusa y origina un problema grave dentro del ojito. Perfecto. Vamos a mirar acá qué es lo que podría pasar si es que nosotros metemos un puñete acá y vamos a hacerlo de arriba para abajo. Ajá. Miren ustedes qué pasó. Así es. Así es. Efectivamente, con un golpe, esta contusión que ha originado el doctor Tomás Borda el día de hoy, ha traumatizado el ojo de nuestra figura, puede originar, a pesar que no haya una lesión, estimados amigos, puede originar un desprendimiento de retina, puede originar una opacidad del cristalino, una lesión de la córnea, por eso es muy importante las personas que elaboran y están expuestos a que algo salte al ojo, tener elementos de protección. Típico. Podemos jugar espadas y los niñitos están jugando espadas con palitos de tejer, señora, imagínese. Así que vamos a jugar espadas. Así es, claro que sí. Imagínese, y puede pasar esto, vamos a mirar a ver qué es lo que sucede. Hacemos así. Como está demostrando el doctor Tomás Borda, fíjese, mire, esta lesión que está originando por un traumatismo mecánico que perfora el ojo y que pone en riesgo severamente la visión de nuestra situación. Así es, perfecto. Regresamos por acá. Y vamos a ver un segundo accidente o por lo menos un segundo tema que nos puede producir lesiones irreversibles muchas veces. Factores físicos. ¿A qué nos referimos con factores físicos? Fermín, por favor. Tenemos pacientes que sueldan, por ejemplo, esta llama, esta chispa que se desprende de la soldadura. Lógicamente, si una persona está soldando y no tiene lentes de protección, lo más probable que vaya a originar. Las personas que nos exponemos cada año a las playas, entre 10 y 2 de la tarde, nos exponemos a radiaciones ultravioletas. Por eso es muy importante, estimados amigos, que si usted se expone a soldaduras, a la llama de estas soldaduras, o a la playa en enero, febrero, que es muy fuerte el sol, hay que ponernos lentes de protección. Totalmente. Acá tenemos una cosa muy frecuente, Tomás. A ver, a ver, dime. Los mozos que están friendo huevos salpican la grasa caliente y lesiona la córnea y la conjuntiva. También, estimados amigos, cuando tenemos o los dermatólogos aplican láser facial, obligamos, porque así tiene que ser, que tenga elementos de protección a los ojos mientras reciba la persona láser facial. Las personas que se someten a bronceados, en cámaras de bronceados, tienen que tener, necesariamente, elementos de protección para no dañar la visión, para no malograr nuestra vida. Así es. Permíteme acá, porque acá hay una cosa importante. Con el efecto de la soldadura, Fermín, existen también varias razones. Primero, la luz tan potente. Yo he tenido alguna vez un caso que se presentó porque iba a haber un eclipse solar. Y habían personas que querían ver el eclipse con telescopio. Así es. O sea, y nos tocó ver. O sea, imagínense ustedes proyectar una lupa gigante directo al sol y quemarse los ojos. Lo hemos visto en una emergencia. Lo hemos visto. El espectro de la luz tiene estas radiaciones ultravioletas que dañan la retina a nivel de la mácula, dañan el cristalino, dañan la córnea. Y por eso es muy importante tener en cuenta estas medidas de precaución para cuidar nuestros ojos. Vamos a suponer, Fermín, que esto es una soldadura. Así es. No solamente las chispitas que a veces desprenden metales nos pueden caer al ojo, sino la potencia de la luz reflejada acá nos produce quemaduras. Así es. ¿No es cierto? Por eso hay que insistir, Tomás, que las personas que trabajan en esta actividad soldando tienen que tener necesariamente sus elementos de protección adecuada y siempre usar mientras están realizando esta labor. Perfecto. Vamos a ver el tercer accidente que nos puede dejar cientos. ¿Cómo no? Vamos por acá, por favor. Claro que sí. Yo creo que estamos diciendo la carnecita de todo lo importante. A ver, adelante, señor director. Factores químicos. Ay, acá tenemos para hablar, Fermín. En la casa, Tomás, la lejía que sirve para limpiar nuestros baños en el carro puede explotar nuestra batería. Batería. Origina una lesión con ácidos o con álcalis. Oiga, señor, si usted tiene esta lesión en la casa, en el carro o en cualquier parte le entró accidentalmente una sustancia química, lo que tiene que hacer, estimado amigo, irse al caño de agua, Tomás. 20 minutos en el chorro de agua, lavándose, porque eso va a permitir que diluya la concentración, ya sea del ácido o del álcalis, y va a disminuir la lesión química que origina a la córnea y la córnea. Lavando el ojo, lavando el ojo. Señor, es una cosa tan fácil. En la casa lo puede hacer. Y después que ha estado 20 minutos en el caño, lavándose el ojo, busque usted la asistencia médica. Perfecto. Vamos a mirar nuestra mesa de soluciones. Es que lo hemos repetido hasta el cansancio. Viene a ser prácticamente lo mismo que hemos dicho desde el primer momento que hablamos de accidentes. Así es, Tomás, pero por la importancia que tiene el tema, yo creo que vale la pena repetir todas las veces que sea necesario. Señor, si usted realiza una actividad que pone en riesgo los ojos, usted trabaja en vidrio, esmerila, piedras, eso es para las lápidas. Pica, piedra, piedra. Por supuesto que sí. Por supuesto, usted se dedica a soldar todos los días. Es sumamente necesario e indispensable que usted use los elementos de protección. Por ejemplo, Tomás, esto está indicado para los que sueldan. Esto está indicado para la gente de mantenimiento. O sea, cada tipo de trabajo, cada tipo de labor, tiene un tipo de protección de lente. Es muy importante, señor, que usted no inicie su trabajo si antes no están puestos los elementos de protección. Y a los empresarios también. Hay que poner a disposición del personal que elabora en determinadas actividades los elementos de protección adecuados para garantizar que no haya problemas de los ojos.